¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén perfecto. Esta vez estoy aquí con mi amiga Klau, a ver si la recuerdan. Tenemos un video por ahí porque ella es nutrióloga. Se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que pasen a verlo. Esta vez queremos hacer un tag, algo más relajado, algo más divertido, algo para entretenernos, hacer maquillaje y esas cosas, aunque Klau y yo nos maquillamos hoy precisamente para este video. Bueno, el detalle es el tag de los idiomas. Vamos a sacar una palabra con una frase que ahorita se nos va a ocurrir a Miami y tenemos que decirla exactamente como nos salga en el papelito que vamos a sacar. Ajá, como la nacionalidad o el acento que venga ahí en ese papelito y vamos a ver qué tal nos sale. Así que en sus comentarios de aquí abajo déjenos quién cree que fue la ganadora, si fui yo, obviamente, o Klau. La frase que vamos a decir es una frase X que se nos ocurrió, pero pues la vamos a hacer divertida pues con los acentos. Y la frase es... Ayer comí el helado a Napolitano caminando por el parque. Así, sencillo. Y ya. Así es comí el helado a Napolitano caminando por el parque. Ya. Piedra, papel o tijera. Vas. Ah, no, yo. Tú me haces. Tú me haces, tú me haces, tú me haces, tú me haces. Ah, ok, yo pues... Piedra el vestillón, pienso. Uy, es esa. Como bebé. Como bebé. Ah. Te estoy presentando. Ayer comí a un helado a Napolitano caminando por el parque. Ayer. Italiano. Italiano. Obviamente no voy a hablar italiano porque no sé cómo se dice. Pero lo voy a hacer en español tratando de imitar un italiano que hable español. Ayer comí un helado a Napolitano caminando por el parque. Lleado. ¿Un helado? ¿Un helado otra vez, otra vez? No, ya te leo. Lleado. ¿Como qué? Como ella. ¿Como la India María o como la India? No, como la India María. Sobre las trenzas. Así, ¿no? Ay, Patrocito, pues es que ayer iba por el parque comiéndome un helado de estos de varios colores. ¿Cómo se llaman? Napolitano. Eso, de Napolitano. O sea, tú normal, ¿no? Ajá, ¿caso? Can, can, can. De Argentina. ¿Qué pasa? Ahí está así el trago. Pero después hay tanto. Ayer comí. No, no lo sé. Ayer. Ah. Ayer. 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 Comí un helado napolitano, sencillito, caminando por el parque y ya, a gusto. Pura vida madre. Pura vida madre de Costa Rica. ¿Ustedes hablan igual que nosotros, no? Pues sí, nuestros panaderitas, no sé. Ayer comí un helado napolitano, caminando por el parque. Pura vida madre. No, era la helada de la música yo. Cubana. Listo, lo tengo. Ayer comí un helado napolitano, chica, caminando por el parque. ¿Y qué? ¿Qué es el de mi top? Yo, los cubanos. Los amo. A gusto. Naca. Ah, mira, ya viste todo, tú saliendo pasito. Ay, madre, ya, tú te vas a ver. ¿Cómo le haces? Diste un poquito y ya. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Por qué? O sea, no como le hago, ¿no? No le haces, no hay nada. Pues háganse de cuenta, ¿verdad? Yo me voy a hacer. Y ya me voy a seguir. ¿Cómo se estáis diciendo? No, no. No. Háganse de cuenta que, pues ayer andaba comiendo un helado de esos de tres colores ratasabrosos. Napolitanos, creo que se llaman. Ahí caminando a raté a gusto por el parque con mi amiga de la vaca. Ya casi se acaban. Como política. Señoras, señores. Ayer comí un helado napolitano caminando por el par. Niños, niñas. Ah, es súper aburrido ya. Eso no apete. Como fresa. No, porque sale súper padre. Yo sé, no lo puedes negar. A ver. No, bueno. O sea, de que ayer salí a caminar por el parque casual. O sea, un día casual caminando con mi helado. O sea, con mi... Estaba comiendo un helado napolitano. Y caminando por el parque así. Casual, güey. Bien. Como española. Como españoleta. A ver. Hombre, tío. Es que ayer me comí un helado napolitano y estaba caminando por el parque. Y bueno. Ay, no, es que no. Ay, no, es otra cosa. Ayer me comí un helado napolitano caminando por el parque. Ah, bonito. Y pues ya es la última. Uy, qué más bien. Hay que ver cuál es. Inglés británico. O sea, abro inglés, cero. Sin drogas. No abro inglés, nada. Voy a hacer totalmente mi esfuerzo. Yesterday, I ate an ice cream when I'm walking, when I was walking to the park. Water. Water. Teacher. Water. Amigos. Bueno, ya se acabó. Espero que les haya gustado mucho este tag. Recuerden dejar aquí abajo en sus comentarios si creen que ganó Klaus. ¿Qué? Obvio no. Obvio no, ¿verdad? ¿Ustedes llevo a Almis? ¿No? No, no le vayan a hacer el parque. Tienen que ser juntos. O si creen que ganó, Almis Rose. Ya saben que pueden dejarnos cualquier comentario aparte de aquí abajo. Lo pueden hacer en mis redes sociales. Tengo Facebook. Perdón, pero van a aparecer en tu cara, amiga. Tengo Facebook. Twitter. Ahí es cara de Facebook. Tengo Facebook. Twitter. Instagram. ¿Dónde me pueden encontrar? Y me pueden dejar cualquier, cualquier comentario. Y también lo pueden dejar aquí abajo, como ya les había dicho. Y Klaus tiene Instagram. Si quieren seguirla también en su Instagram. Porque a veces sube fotos de comida y esas cosas. Porque es motuologa y comemos muy bien. Y aquí les vamos a dejar su Instagram, por aquí abajo. Para que pasen y la sigan ahí también. Y ya saben que yo soy Almis. Subo video cada semana. Y espero verlas en el próximo video. Bueno, ¿qué es así, Almis? Sí, bueno, muchísimas gracias que me dejaron participar en otro de sus videos de Alma. Es algo totalmente diferente. Pero también me encanta divertirme haciendo este tipo de tonterías. Es una tontería y eso pasa un ratito diferente. Y desaburrirlos tanto yo como ustedes también. Así que espero que les guste todo en el próximo video. De Alma. De Alma. Bye. Di bye. Bye. Hola, ma. No. Sí. ¿Y no hay pollo en la casa? No. Tengo consulta el ratito. Bueno, la frase que íbamos a decir es una frase de... ¿Qué te quedas que íbamos a decir? ¿Qué te quedas?